...y pacientes con demencia, todo es tan fácil. De esta manera que... ...con un poco de términos, bueno, el síndrome confusional del adulto mayor, ahora también se conoce como delivio. Entonces podemos denominarlo así, un poco de los términos que antiguamente se utilizaban y que tenían un sustento, digamos, puntuado, descrito por estos órganos. El hecho de que para definir el delivio tenemos que tener en cuenta qué es el nivel de conciencia y qué es el nivel de atención. La conciencia, por ejemplo, no hace cuenta de lo mismo, del entorno y también al mismo tiempo es el grado de reactividad de esa persona con su entorno, con los términos externos. Entonces es conciencia. Y la atención es, digamos, el mantenimiento de un determinado estímulo a través del estímulo. La capacidad que tiene esta persona para mantener este estímulo. Ahora, la lesión neurológica puede ser focal, una sola, una parte pequeña de la anatomía, o difusan, anunciada por ejemplo a los problemas metabólicos, infecciosos, tóxicos. Entonces cuando sucede esta última es que se desarrolla generalmente el delivio.